El lugar, aunque está a menos de 10 kilómetros de la ciudad, es de difícil acceso. El equipo de Telenoticias debió dejar el vehículo a unos 500 metros del río Sanate, para luego cruzar a pies. El regidor José Amable Cordones cuenta cómo hace 7 meses se percató de la situación. Un jovencito como de 13 o 14 años, cuando fue a meter la mano a una de las cuevas coveando jaiva, dice que sintió algo caliente. Pues seguida nos llamó, nosotros nos acercamos, cuando tomamos el agua, vemos que es un agua con residuos como de combustible, pues nos llevamos el agua al pueblo, en un envase, y llamamos al departamento de minería. Al poco tiempo las autoridades comprobaron una versión. La Dirección General de Minería del Ministerio de Industria y Comercio, hace de público conocimiento el hallazgo de una nueva emanación de petróleo en la región este del país. Compañías británicas hicieron estudios que arrojaron resultados positivos. Como un petróleo natural, no es un petróleo refinado, sintético, ni producido en una refinería. Muy diferente al petróleo de azua. Sin embargo, el biólogo Luis Carvajal respalda las exploraciones, pero considera politiquero el anuncio de minería, recordando que en muchos lugares del mundo existen emanaciones como estas, y no necesariamente se deba a la existencia de yacimientos petrolíficos. La población está hablando como si se hubiese encontrado petróleo explotable, y no como si fuese a iniciarse un proceso de investigación que es largo, que es extremadamente costoso, y donde la inmensa mayoría de las exploraciones terminan dando nada. Desde la orilla del río, un líquido aceitoso fluye, el que se desvanece rápidamente por las corrientes del caudal. En este punto del río Sanate abajo, aunque no se puede apreciar por las cámaras el contenido en el agua, debido a la turbulencia con que el río está bajando hoy, se puede percibir un fuerte olor a gasoil. Estas imágenes tomadas antes de los aguaceros muestran con más precisión el material. Mientras en el centro de la ciudad de la gente se hace eco de la aversión, algunos con cierto escepticismo. Bueno, yo oí por la noticia y vi cuando estaban buscando en el río y vi petróleo. No sé si es verdad, porque puede ser que hayan botado algún aceite por ahí. Pero yo más bien creo que eso es algo que utilizan los políticos para divirtuar realmente la situación en la que está atravesando este país. Ante la existencia de petróleo en esta provincia, hay quienes recuerdan el caso similar de Asua, donde todo quedó en ilusión. Para Telenoticias, Guillermo García. ¡Gracias!